Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Mira que belleza tenemos en el fondo. Muchas aguas en San Cristóbal. Hemos decidido, salimos como aventureros y hemos decidido hacer el cocinado aquí. Yo quiero que vean el escuadrón como está preparado. Miren el escuadrón como está preparado ahí, esperando para el cocinado. Oye lo que hay, hoy vamos a hacer, ¿qué nos vamos a hacer? Domplinada. Con coco y pacofiche. Y sardina. Sí, los aguacates robados, pero vamos a cocinar. Ok, ok, ok. Ok, antes de iniciar, gracias Mundo Cargo RD. Gracias PM Electromuebles, tienda número uno del hogar. Aquí donde estamos, mucha agua. Ven, vamos a empezar por el oro, aquí donde estamos. Los dos con PM, esa gente, nosotros con un hambre del diablo. Aquí donde estamos, llega todo lo que tú pidas por PM Electromuebles. Gracias, gracias Oquitel. Oquitel, esa piedra, esa piedra llegaron por el Mundo Cargo. Ando con mi reloj de Oquitel, mira la que después le vamos a enseñar eso. Esa es la de Pedro Pica Piedra. Ok. Entonces, la goma, mi gente de la goma. La goma 100% nueva. Damele, damele el vaina. Que ya le estás picando. Le estás picando. Está hace rato haciendo así el camarógrafo porque está de caldo. Está recogido. Ven, ven, ven. Frentame la cámara, ven. Mira, ven. Él hizo un compromiso de caminar esto a pie. Uno callado prendido en caldo. Soy 45. Ponte esta, ponte esta, ven. Ponte esta. Güey, yo soy 45, papi. Ponte esta. Ese 8, toma. Ah, que estos son los demorados, estos son los míos. Pero úsala como una chancleta. No, para qué. Úsala como una chancleta. A Godzilla le quieren un chingapé. Aquí hay, aquí hay. Manuel, como una chancleta. ¿Tú no sabes lo que es una chancleta? ¿Tú lo haces a ti o tú lo encontrás de calda? Un piezazo que tiene. Eso es más bello porque no se ahoga los hayan. Todas las vitaminas se le va para los peces. El pie grande. Ahí está el relacionador público, el manager mío. Miren dónde va. Ya encontramos nuestro asesor que nos va a ayudar con todo lo que necesitamos aquí, que nos hace falta. Y ese es el mudo que tenemos aquí. Hay un tema con Acer. ¿Qué hace el Ventos Don? Señor, ¿qué usted opina de Soporte? Así es mejor. No, de cuando se case, ¿qué es lo que él tiene que hacer? No, pero tú sabes que el matrimonio hay que disfrutarlo. No puede embarazarla de una vez. ¿Qué consejo le da para que no la embarace? ¡Ah! ¡Eh, chiquindolo! ¡Ah! ¡Eh, chiquindolo! Se llama Lobonduto, loco. El traductor. ¿El traductor? Yo soy la traductor. Ahora dile. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él dice que un dedo así y el otro así, pero se llama la cruceta. ¡Hum, hum! Oye, ¡hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Eh! Que no se salga de control de salsa. ¿Dónde está saliendo de control? Yo estoy diciendo lo que él está diciendo. Está cogiendo el control. porque le pusimos esto mira lo pusimos que tú tienes que hacer que él tiene que hacer para para no embarazarla él dice que con si sale preñado al muchacho que ponle más gilbert para que ella no quede embarazada y si queda embarazada al muchacho que ponerle más gilbert porque porque le pusimos esto a estos ministros para que no ni me de eso sobre al final de la jornada tú te estás haciendo cómplice tú te estás haciendo ahora doctor espérate podemos la razón por la que la voz que se ha decidido poner porque le llamamos la atención por todos los comentarios que hemos visto de ustedes que él es muy necio y que jode mucho a soporte y no deja soporte tranquilo entonces él se puso un tape para evitar sacar el morenay el problema es que hay uno que está traduciendo y él es que va a llevar los golpes en vez de él va a llevar los golpes en el doctor no quiere que farandulemos ahora porque falta una gente aquí aquí falta una gente el lápiz para que coja sol con nosotros aquí no hay que estar prietecito y que vitamina de la pinta de color de soporte el lápiz viene aquí lo metemos un barra no te vuelvas Ya no le falta un poco. Tú llegaste a ver el lápiz. Dale más la cara del lápiz. Salsa. Tú llegaste a ver el lápiz chiquito para el domingo. Para el pequeño. ¿Cuánto vas? Bueno, yo cuando él está llenando como vamos, yo no me veía. ¿El qué? Sí, es para acá que vamos todos. Ok, óyeme una cosa. Tenemos ya los blogs. La leña, brother. El muchacho salió por cara y lo vendió a un señor. Sí, vayan cruzando todo eso, todo lo que trajimos, por favor. Se queme la leña. Entonces, vamos a seguir con el proceso. Se acabó la habladera. Vamos con un poco del view y vamos a disfrutar del proceso ahora. Que se queme la leña, que se queme el becerro. Que se queme la leña, que se queme el becerro. Con el fuego que cae, cae de allá arriba del cielo. ¿Y qué espíritu fue que se le metió? Un palo, de un palo ajeno. Un palo ajeno. Un palo ajeno. ¿Y qué espíritu? El espíritu rompió la cadena. El espíritu rompió la cadena. Sigue cantando primero. Con el fuego que cae, cae de allá arriba del cielo. Enamorado de un palo, de un palo ajeno. Enamorado de un palo, de un palo ajeno. Que te gustó, que te gustó. Que te gustó salsa. Que te gustó, que te gustó. Que te gustó ahí, ahí. Este tema va a salir mañana nosotros en el centro. Así que apóyeme. Que te gustó, que te gustó, que te gustó. Que te gustó, que te gustó. Que te gustó. Enamorado de un palo. Y lo vamos a meter por ahí. Que te gustó, que te gustó. Delar de un palo, que te gustó. Los hospitalarios de la gente aquí, ¿cómo usted se llama profesor? Mirciades de Caía. ¿Usted tiene toda la vida bregando aquí? Sí. ¿Y a todos los que vienen aquí, usted lo atiende? Sí. Ok. Qué bueno. Usted es muy servicial. Desde que llegamos aquí, Mirciades, nos ha puesto atención y nos está dando un trato exquisito. Falta leña. Se va a traer ahora. ¿Usted va a traer la leña? Sí. ¿Nos faltan unos ají y unos tomates? Sí, se busca. Se busca también. ¿Y los aguacates? Se aparecen. Aparecen también. Esto es lo que yo digo de la gente de aquí, de pueblo, que están hospitalarias. Vamos a poner la mesa por aquí, porque el fuego va allí y vamos a poner la mesa lejos. Sí. Aquí. Entonces Mirciades va a ser nuestro... Esto es un hombre bueno. Busque la leña. La cebolla y el ají. Ya está. Ya está. El fuego. Ahí está. Ahí está. Cebolla y ají. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. Peque AME. Aquí está el fuego. Ahí está. Ahí está. Lo agazo ya está. Ahí está. Am cock! vamos a buscar porque no hay recipientes para echar los sazones que traemos verdad entonces vamos a buscar recipientes necesitamos no 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 tiene como una plana larga mire ahora vamos a buscar dos palitos para comenzar a hacer de aquí para hacer el juego para que ustedes vean hasta donde llega la vaina ya lo sabes, ya te sabes ahora Hansel, buscate dos palitos vayan dándole vueltas como los indios para que hagan el fuego increíble esto, pero estamos ahí ya traemos la mesa de piscada a los sazones caminando a una velocidad asombrosa el doctor solo se llama una fortaleza mano, con eso se nace con eso se nace ahora la vamos a la baja en el fregadero en el fregadero natural, mírenlo ahí y hay que agarrar la pierna, se la lleva en la corriente una vaina muy higiénica nuestro camarógrafo, gracias a Dios, hay unos técnicos que le sirvieron es una vaina orgánica, es una vaina bacana ahora nos dirigimos hacia acá, que es el grupo de vagos que se encuentra allá haciendo nada que no haciendo nada, nada más esperando que esté para meter mano pero aquí vamos señores, la naturaleza nos viene increíble y el rubio atrás porque siempre el doctor busca la cosa donde hay más sombra y aquí estamos en el desierto de Sahara, gracias a Dios nos van a faltar los camellos mira, todo eso está rodeado de mata, no, ahí, es que, porque se ve bien sí, se ve bien ahora vamos a buscar un cuchillo, porque el cuchillo lo vamos a buscar de unas piedritas que cortan es todo natural, orgánico ¿qué es lo que hace falta, doctor? yo necesito más recipientes que hay que buscar más recipientes yo quiero hacer un regalo a la salsa, aquí se lo puede hacer para que se sienta bien ay, 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 con Dios el soporte por favor, agarra ahí, agarra ahí es la que es sorpresa ya yo sigo transmitiendo a ustedes ah, pues ya no voy a grabar, entonces no, para que yo necesite a ustedes los recipientes ahora doctor, con una mata de plátano se coge la hoja y ya es un recipiente joder claro, por dónde está la mata de plátano no hay güey, hay mata de plátano por ahí no hay aquí está todo tiene mucho ajo, tiene oreja a los pecaos se huele ven a ver, ven a ver, mira es ají picante nuestro asistente ollas y picantes sí trajo todo natural sí, natural natural cosechado de tierra eso es cosechado en la tierra mira, para los que dicen que es disparate, mire yo me baño con Barceló todos los días por la mañana mira ahora ya si quieres, yo no quiero ni domplillo cuando veo el romo ahí que te lo voy a ir esto es Paco Free pero de la americana esto es lo mismo yo no sé qué es yo creo que ese es leche ese es leche de coco y el maíz, ¿no trajeron? de la leche de coco pregunto, pregunto eso va todo junto sí ok pero falta maíz pero que tú crees que nosotros estamos en una villa, hermano estamos en un río error 45 no puede tapar la ala alguna trae la baña no puede tapar la ala yo hago la rina aquí es el área de amasar wey, vamos vamos a empezar a amasar luego que estamos perdiendo mucho tiempo lavar de la mano primero espérate ahí está la sal ¿quiénes van a amasar? yo yo lo que vamos a amasar lo que vamos a amasar la sal primero ahí, ya la sal mira, mira la sal yo voy a amasar como amasar, vengan vamos trae el micrófono ¿qué tal? tonto, ¿y tú vas a amasar, tonto? pero si yo cocino sin amasar estoy haciendo un tollo ¿y tú vas a amasar? oye, ahora este tipo va a amasar sí, ahí todo el que vas a amasar ponlo en el piso todo el que vas a amasar tiene que ir con ajo también y ajo sí, ahí dice la salsa no importa, no importa nos vamos a comer así ¿dónde que se va? la rija de amasar ok, dale échale un viaje primero no, ya la salta aquí ahí ya le echaste espérame esa exacto, menela ya yo te puedo vivir en el desierto sabe de eso ¿a dónde que voy a echar? aquí, ¿verdad? no, le da que le eches la harina entonces, antes de echarla échale a todas que son dos paquetsos como que se va a mezclar espérate son de cemento como que si fuera cemento pero eso es lo que está pasando hay que buscar otros potes yo creo que sí porque lo que quede eso lo dejamos ellos para la familia por eso pedí 10 huevos llévense de mí que yo no soy un loco ¿quién era? sí, pero vamos a dar 7 horas haciendo los plines loco uno la amasaré una vez uno la amasaré una vez no la puede pasar de agua pero no te quede muy blandita ya se deja un ching aquí para que no quede blandita sí sí salsa, si usted quiere siéntese aquí amasar no, porque si quiere que amasez yo lo voy a hacer no, vamos a amasar todito vamos a amasar, está bien vamos a amasar vamos a amasar vamos a amasar ¿qué es lo que tú vas a hacer, Soporte? si yo vi un plato tuyo de comida que lo que parecía era vómito ¿eh, qué? la berenjena lo que pasa es que la berenjena se ve así como vómito además que la quiera decorar Soporte ¿como que no? berenjena con botas ¿sabes así? no, la berenjena fue peor para mí que la berenjena la marcaron con la boca fue y le cajeron otra vez no, pero dale vuelta a la máquina ¿qué es lo que está haciendo? y ve metiendo la mano ve aquí al ministro que nosotros vamos a amasar de verdad vamos a meter la mano porque tú tienes miedo tú crees como que así se amasa así primero sabes porque yo era panadero no es mentira yo era panadero sacando la paja del trigo pan larguito pan redondo hay que echarle más agua un poco más de agua pero mucha agua hay que echarle más agua no hay más botellita de agua así es que tontón así es que Soporte le va a hacer a la sierva a la sierva tú vas a ver cuando yo hago la determinación ahora a ti la determinación a la rubia a la rubia es así si la rubia no está en la casa no, yo la voy a amasar bien vamos a amasar bien si la rubia no está en la casa él cree que yo voy con él ella di harina buena por ende el que amasara buena si no hay agua si no hay agua esperate que no hay agua más agua más agua ¿le puedo echar un chín de eso? tú estás loco es que es bueno Soporte no, no, no esa agua que está corriendo ahí es buenísima yo no sé por qué no le quieren echar agua más agua más agua vamos a echar agua de esa porque si no le puedo echar agua del río si no hay agua agua del río eso sí le vamos a echar agua con frío pues tú estás diciendo no, que no le eches a la hena no, no, no que no le eches a la hena no, que como quiera el fuego mata los microbios porque el río vamos a echar un chín de hierro eso no eso no eso no va a venir a tomar eso no eso no va a venir a tomar pero mira esa agua, mira pero mira esa agua, doctor esa no, doctor está lleno de pescado mira esa doctor está lleno de pescado y me tomo esta, ve, ve la masa déchale déchale con agua que ahí está esta agua, coño no tiene que ver para que le mate por lo menos no, tiene mucha salada la otra ey ya, ya, ya dame el meneado mira don, don, ponte de otro lado mi amor ponte ahí que tú eres el que sabe el que sabe el que sabe es el cocínete el que sabe el que sabe la mantequilla de último ya para suavizar échale un poco échale un poco échale un poco más déme llene ahora el morrenaio es un loco el morrenaio es suave no hay los pescado se han muerto aquí está aquí está aquí está aquí está ahora no se lo comí a ellos ahora le doy agua por dentro cuando quiera más vamos a ir échale un poquito más échale un poquito más échale un poquito más ya, 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 ya y el fogón, cuándo le lo vamos a prender ya el fogón te queda ya está el fósforo ya ahí uno la va empelotado el fósforo exactamente y gasolina le echa los huevos la mantequilla prende, prende dígame prende señor, es donde están los huevos la mantequilla Ya eso viene en camino que está ahí en el colmado y ahí mira. Vaca, vaca carnal, vamos a hacer una pregunta. Antes de pegarla, antes de pegarla. Recuerda que al agua hay que echarle mantequilla también para no pegarla. Antes de pegarla. Oye, el tipo sigue hablando, nos vaya a buscar los huevos, no ha salido todavía. Ya, 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 y estoja mantequilla. No, así, estoja mantequilla. Ahí ya está bien, tápalo, tápalo. Ya se le echó la mantequilla, venga a ver, venga a ver. Ya se le echó la mantequilla, sí, sí, sabe de esto. Es que se le echó la mantequilla, venga a ver, venga a ver, venga a ver. Es que se le echó la mantequilla. Es que se le echó el agua para no se pegue. Mírate. El huevo, faltan los huevos. Ya los huevos llegaron, miren el motor ahí. Entonces. ¿Quieres echar la mantequilla? Por favor. Quiero ayudar con la mantequilla. Esa cantidad de harina hay que echarle cinco huevos. ¿Qué ya lo prendí? Yo lo tendí. Oye, hasta para la candela es que tenía. Corazón. Ata para la candela, hay que tener corazón, hay que tener arte eso. ¿Y el otro le echó gasolina? Le echó hasta saliva y no prendió. Ahí están más rápidos los complines, porque él solo lo cocina por aquí y por abajo. Como la arepa. Están más rápidos. Seis días. Oye lo que pasa ahora, ahora, oye, ven. Oye lo que hay, oye. Ahora, estamos esperando aquí. Mira, tontón. Los huevos. Ahí está, tontón. Estamos esperando unos huevos. ¿Qué es lo que dice la salsa? El tipo que mandaron a comprar los huevos. Así creen que ven y murió una vez. De seis a quince. Llega el huevo. Cuando los huevos lleguen, nosotros vamos a estar fritos aquí en este sol. En este sol. Pero estamos aquí. Esto es orgánico. Nosotros sí llamamos una vaina orgánica. Mire. Ya nosotros ni hambre. Por estar de fresco, mañana, me cayó ese trago. Yo grité ese trago como un niño. Ni hambre lo vamos a tener. Ni hambre. Cuando él llega, el que hable, va. Manuel. Trae el trípode para que la ponga aquí. Que diera un amplio. Aquí va a hablar cuando usted lo dupline. ¿Quién quiere? Dale un poco a él. Ya. Sin hablar. Yo bebí café y arranqué. Yo creo que estaba puesto. Yo estoy dado también, muchachos. Ahora el doctor busca unos sitios fenomenales. Ey, pero ustedes son los abusados. Mire. Dele un close-up a esa llanura, mire. Cuánta mata. Ahí hay callados que están diciendo. Diablo, ese sol se pica. Los callados. Que serán nosotros. ¿Y lo que hablan? Oye, eso es lo que hablan. Ah, pues ya te quitaste la... Mira. Ey, ya el hombre habla. No te aproveché, yo me eché agua. Ya está seco, eh. Es increíble. Salsa, ¿cómo es que uno lava su ropa en los ríos? A ver si tú te acuerdas. Ay, trallazo limpio. Cuando tú te lo pones, no tienes ni zipper ni nada, eh. O sea, así como él solta de que vitamina, de que D, vitamina. Sí, pero es 20 segundos. A las 9 de la mañana. No un día entero con una pala. Diiii. Diiii. Y el rubio ahí. Y el ingeniero es una mata. A lo más profundo. Dale 6 pulgadas más. Porque el ingeniero no mata allá. No. Y a las 9 de la mañana que tiene vitamina. A esta hora, ¿qué es lo que tiene? No. A esta hora tiene vitamina fría. A esta hora que están subiendo la gente. Mira a ver qué va a buscar. A la hora que está. Y ahora él se fue a buscarlo. A la hora que está. Mira, mira por dónde van en primera. Ahí, mi madre. Ahí va. Se hace una hora que se mandó a buscar. Ahora que está. Y ahora que yo mando. Él le metió primero ese motor hasta mañana. Porque no me puede sacar. Y el doctor dijo que el colmado está ahí mismo. Yo me acuerdo que el último colmado que yo vi. Hace 3 horas. Hace como 3 horas. Ya los don Pliny están. Ya. Ya los don Pliny están con el sol. Ya la mantequilla. Él oyó el eco del doctor. Ey, 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 ey. La sabana. Léjalo ahí. El sol está dando fuerte. Señores. Ya tuve un espíritu. Ya antes trabajábamos en el ayuntamiento. ¿Quién es? Señores, miren. Él nos ponía un papelito. Él está recogiendo. Señores, miren. Estamos aquí en la sombra esperando los famosos huevos. Tenemos ya una hora y media esperando unos huevos. Cuando ven a ver a la cara. Parece que era que los pollos. La gallina. Los huevos tirando el motor. ¿Cuál es la razón por la que se puede casar? Por la cual casi el 90% de todos los cristianos se casan. ¿Por qué? Por el... No era así que me iba a decir. Era por... Por la maestresa que se le mete. Esa risa es verdad. De verdad que sí. Se lo digo con toda sinceridad, mi gente. Esa risa es verdad. Mira, como una coquilla. Como un deseo. Como de agarrarlo. Papá Dios, perdóname. Bien trangulado. De verdad. Porque una... No, tú te ríes, doctor. Es como una risa. Como burlona. Como María Belia. Van a respetar el moreno. Mira. El mejor es ese. Mira como nos traen una carpa ahí para soltar. Pero yo nada más me estoy riendo. Es verdad. Hombre el mejor. Es que dale que sea a sus 300 pesos. Oye. El doctor no es 300 pesos. El doctor no es 300 pesos. A ver, yo relajando. Porque es bueno montarle sus pies de palo. No, pero no. Relajando. Tú sabes que el doctor Camino no igual que tú. Atención a los cristianos. Pero cuál es el desespero, dile. Uno me quiere. Toma. Señores. Que el sol está bobo. Eso es vitamina B. El lápiz está cogiendo mucho vitamina. La sombrilla es que está pasando. Mire. Mire lápiz. Usted va a cuidar con su vitamina D. Oye. Salsa. Salsa. ¿Qué vitamina que tiene el sol? Vitamina D. Pero cinco segundos. Después de media hora hay vitamina tostado. Señores. Una hoja. Ahora me acordé de la película árabe. Mira. Mira la calpa que me abrió el hombre. Sí. Entonces esa calpa, ¿dónde podemos ponerla? Aquí, aquí. Para acá, cerca de la comida. O aquí en todos los blocos. Aquí miren, entre todos esos blocos. Para sentarnos ahí. Sí, sí. Al lado donde vamos a amasar. El de la calpa. Ahí sigue. Traiga. Así, Manuel. Primera calpa que yo veo que camina solo. El de la calpa y ya. Ahí viene que caminaba el carro de Toni. Con una pila. Una pila perfecta. Ahora hay que echarle. Va para acá. Vamos a subirla. Vamos a subirla. Vamos a subirla, señores. Agarra, agarra, agarra. Agarra allí. Dale. Ahí. Ahí. Suéltala ahí. Suéltala ahí. Señores, ya nos movimos para acá. Nuestro asistente. ¿Cómo es que usted se llama? Mirciade Vicaina. Mirciade Vicaina nos buscó ahora una carpa. Estamos aquí ahora con dos sombras. Ingeniero. Ingeniero. Ingeniero en Intentología. ¿Cómo llamas esto? Los ríos. No. Mucha agua. Mucha agua. El barnario. Mucha agua. Doctor. ¿Usted ha visto que los paquetes se pegan? Le está discutiendo. Aquí tenemos un tema con la mantequilla. Le está discutiendo a uno, vale. ¿Cuál es el tema de la mantequilla? Que él quiere echarle toda la mantequilla a la harina. Vas a la mantequilla. Se le echa un poquito de mantequilla a él. Y luego se le echa un poco de aceite a lo último. Para que no se pegue la harina. Siguiente aquí que tenemos un tema serio. No se pegue la harina. 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 En el capotillo. En la panadería. En la panadería. ¿Por qué le echan poca mantequilla? Su razonamiento es suyo. ¿Por qué le echan poca mantequilla? Para que no me hice todo. Entonces aquí tú le vas a echar toda la mantequilla porque hay bastante mantequilla para que la harina sepa mantequilla. Eso no se pegue la harina. Es más mira la panadería se mantenga. El pan más bueno del mundo de mantequilla. Sí. ¿Por qué no? No toda la mantequilla porque damos una doquinada doctor. Son 10 libras. Escúchame. Cuatro en contra tuya. Soporte. Mira. Óyeme una cosa. No siga hablando porque la mujer no se va a casar contigo. Que no se va a casar conmigo. Que yo soy un chef. Yo soy un chef. Haz con chef. Es verdad. La coche es cómoda. Tres en contra. y 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 no queremos con la competencia vaya a creer que estamos comprometidos con nadie para que nos llamen y 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 d Oye, ha ganado dos veces. Ahora nosotros no sabemos qué hacer con esos huevos. No, vamos a tirarlo al B para morado. Sí, pero ahorita cuando vamos a plinar el puerto. Yo creo que si lo hervimos y lo picamos. No, porque esos huevos no sacan coches, no sacan parte. Señores, hervido. Picado. Picado. Y después que te la sardina y la vaina, se lo echamos ahí. Sí, es verdad. Y tú vas a estar comiendo el huevo como sazonado, como lo hace, prácticamente casi. No, no, no. Señor, el más rápido del mundo. ¿Tu mamá esos huevos sazonados? Sí. ¿El hombre quién? ¿El hombre qué? Flat, le dicen. Flat, el ratado rompió. Acaba de llegar... ¿Qué fue lo que pasó? Acaba de llegar Flat. ¿Por qué duraste tanto? El hombre ácido. Ah, no, porque estaba buscando los aguacates que no lo he encontrado. Ah, que los aguacates. Ey, bollón. Pero el huevo tan roto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se cayó, profe? El hombre trajo los huevos. Tenemos una hora de esperar, si los huevos están rotos. ¡Ale, ale! ¿Cómo querés que pagales esos mandados? Sí. ¿Cómo querés que pagales esos mandados? Se partieron todos los huevos. No, no. Se quedó uno vivo. Los huevos tienen, los avacates tienen huevos. ¿Puedes lavarlos aquí? ¿Cómo vas tú traigo? Ven, ven, ven. Hay que lavarlos. Hay que lavarlos. Lávalos. Lávalos. Lávalos todo eso. Sí, pero entonces sí, sí, está comiendo André y el otro muchacho. Falta uno. Ellos no son tres. ¿Y la de ella? ¿El qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Faltan dos comidas. Y además trajeron dos. Que busquen dos más ellas. ¿Quién lo comieron? ¿Y Mario no come Don Plin? Ella no come Don Plin. Yo no sé si come Don Plin. Enamorado y un palo. Un palo ajeno. Ahí está. Don Plin. Hay que ponerle un zinc o algo ahí para la brisa. En verdad, en verdad, con estos contenidos, mi gente, uno se relaja. Pásame, pásame un pedazo. Lo tiró en el mismo corazón del agua caliente. Pasa muchísimo. ¡Wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué diobra! ¡Oh, mío! ¿Pero qué es esto? Yo digo que con el sol es mejor. Tranquilo que lo que es. ¿Entonces? Eso se va meñeando ahora. Sí, para que no se peguen. Ah, para que no se peguen. Sí. La salsa sabe de eso, doctor. ¿Y por qué el doctor no lo deja cocinar ahí? No, estábamos plantando. Porque es por parte. Yo hago la harina. Él sabe de la harina. Él no sabe de don Plin. ¿Quién? Tonto. ¿Para dar una opinión? Vale. ¿Una sopita al agua se le puede echar? También se le puede echar, sí. Échale dos. Échale dos. ¿Quién? Ahora, lo que yo quiero que tú veas es que el doctor pique los sazones. Para que tengan todas las pacofillas, papá. Yo lo pico ahora. ¿Pero cuando casi están? ¿Por qué no? Eso está, muchachos. En 20 minutos están haciendo su pancli abierto. ¿Es verdad? Sí. Esa agua comienza a servir ahorita. Y yo lo estoy haciendo fino para que se ablanden ni una vez. ¿Ese vieja se me va a sopor? ¿Es que busca a maleño? El farandulejo. Sí. El farandulejo, dime, tonto. Se me olvidó el farandulejo de esto. Sí. Ayúdame con ese blog. Sabes que yo sufro de la espalda, papi. ¿Cuál es el chino? El chino que subió al apartamento. Yo dije, pero el apartamento vio más grande. Es verdad. Diablo, sí. Eso parecía una marquesina. Ey. El apartamento es el residencial que yo vivo. Aquel no te ha grabado. Está bien, pero... ¿Cuál es la necesidad, doctor? De subir una marquesina. Ey, no, señores. Es un primer a vivir. Eso está bien. Sí, pero hay que ver en qué lado es el trabajo. ¿Pero ya se está grabando? Sí, hace rato. Mira el micrófono ahí, cogelo. El micrófono no tiene la salsa. Pero él ha ido al apartamento mío también. Eso es lo que es. Una marquesina. No, el micrófono, cogelo. No le falte respeto con una marquesina. Toma. Esto es lo que vi, fue una marquesina. Toma, doctor. Hazel no era una marquesina. Doctor, yo creía que era un local de vender celulares. Era una marquesina. No, Hazel. No le falte respeto. Es un pedazo grande, ven. Con el caldero en el medio. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Y tú sabes qué fue lo que yo creí? Que él se asoció con O'Kitel. Doctor, ¿le puedo decir qué pasó? O'Kitel. Hazel, falsándole respeto, que la casa que subió que acumuló es una marquesina. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Una jaula que compró. Esperate. Y hay un tipo que yo le tiré. Doctor, un tipo. No voy a meter el nombre. Digo, el tipo me tiró a mí, yo le respondí. Y después, bueno. Estamos amasando la harina para los domplines que estamos haciendo aquí en... ¿Cómo se llaman? Muchas aguas Muchas aguas En sangre y todo Dime Dime El tipo El que va a ser pastor nuevo Ahora Mirenlo ahí ¿Verdad? Me dijo que eso es apartamento ¿Un qué? Un apartamento ¿Por ahí la marca? Un apartamento Ah, no le puedo dar Para llorar No, no es para llorar Que eso es Pero el que me escribió ahí ¿Cómo dijo que? Bueno, que no relaje Ah, ese es vainita El tipo ¿Un qué? ¿Un qué? No diga el nombre del vaina Un viso no No sé, no sé Es verdad Ey, no es un viso no Es mi parte Felicidades Luis Nicol Porán Por tu nueva vivienda Por tu primera vivienda Eh Eh Propia Felicidades hermano Doctor, pero que Está mal Es una felicidad Porque yo no voy Dique en contra Pero que yo No puedo estar Al mismo nivel que él ¿Cómo así? Que el apartamento mío Es de esos mismos Más grande que el de él Alquilado ¿A dónde alquilado? El que alquilado Un pedazo grande Un pedazo grande Ese se lo robó Y el de la misma constructora Pero el de él es para chiquito Que yo creía Que era una marquesina No, él cogió el cuarto piso Un penthouse Chiquitico El penthouse Que traen esos perdamentos De los de él Porque hay unos Que son más grandes No, no, pero no Es como No, no, ya señor Una marquesina Más grande Ese es el sueño de él Y su esposa Mi hermano Y yo también Doctor, pero que yo Que soy una rata No puedo estar a ese nivel Pero yo ¿Tú no te acuerdas Un día que yo te dije Eh Luini tiene cuarto igual que tú Y cuidado sin más ¿Tú te acuerdas de eso? Y Ana Carolina lo dijo No, no, yo te lo dijo Un día a ti Sí, sí Ya con eso Cada 173 Un plinio se me diga Morao, pero ven a lavar ¿Qué no se cocinaba, viejo? No, no importa No importa, no importa Morao está bien, tranquilo Morao está bien, Morao Se han cochinado unos platos Morao cuando hay que cargar algo Lo carga él Y hace tú su vaina Morao se metió un arroz Que parece Un lobo Que lo compró en Haití Un lobo Diablo, pero que esa cocinazo yo Oye, esa arena está Pero voy para allá Doctor, le estaba diciendo Que No, no, igual no Mejor, porque igual es una cosa Mucho respeto Una vez yo estaba confundido Porque yo veo que el tipo camina Y es blanco Dije, doctor Tienes más cuartos que tú el tipo Y tú Tú estás loco Digo, tú te quedaste callado Porque no te gusta opinar Y después Yo dije, el doctor cree que tiene más que ver No, el tipo camina El doctor también camina Cuando veo la vaina En un apartamento de los míos Ya ¿Tú ves dónde salen las hayas En la casa de los doctor? Los tíos tienen más cuartos que el tipo ¿Tú ves dónde salen las hayas? Que no le da risa No le da risa, tápate Guapro ¿Tú ves dónde salen las hayas? En la casa de los doctor Ahí cabe la casa de él Mérame Si tú ves Uno de los primeros videos Del canal del doctor Natra Que es su mudanza De Villajuana Pa Pa' donde se mudó Pa' la casa vieja Vieja no, esa nueva Vieja es la de Villajuana Es que ya el doctor Se jaltó de esa O sea, la vamos a vender Próximamente, atención ¿En cuánto, doctor? Yo puedo comprar esa misma hora ¿Cuánto, cuánto? No sé No sé si yo estoy juntando Y hacer también El banco la va a tasar Pero una casa de tres plantas La vamos a poner en venta pronto Con tu gimnasio Ah, con tu gimnasio Tontón ¿Tú qué haces ejercicio? No por necesidad No lo tiene tan Con tu gimnasio De caro decoración Una casa vacía Siguiente adentro Se destruye Se destruye Déjame decir algo Señora, no se olviden De darle like A este contenido Si a ustedes les gusta Y deja su comentario Muy bien Que nosotros Le vamos a seguir dando Contenido de esto Ya somos cien mil Y ahora los foques ¿Tú puedes hacer lo que sea Y él empieza a hablar con esa banda? ¿Tú puedes llevar tu equipo Pa' donde a los foques? ¿A buscar qué? Que te lo dejen a ti ¿A buscar qué? Todo esto ¿Pero a buscar qué? Todo esto Todo esto Oye, piénsate eso Todo el equipo tuyo ¿Pero aquí? Papi, todo el equipo Que bueno Que bueno Que bueno Que están todos aquí Señores Se ha molestado Mucha gente Porque yo subo el top Los sábados Y se ha molestado Mucha gente Está bien Que ustedes Está bien para ustedes Que ustedes son Mira como estamos nosotros Aquí cogiendo sol Fajado Haciendo contenido Está mal para ustedes Que yo lo suba Claro que no Porque tú estás presentando Tu trabajo No, que no Si tú eres lector Nosotros Porque estamos cogiendo sol Todos nosotros El éxito no es mío Hay más gente Que se han quillado Del mismo equipo También ¿Por qué? ¿Por qué se quilla? Porque yo salí en el top Y dije ¿Tú estás zarando Con ese m***o Todo el diablo? El domingo Cuando tú mandaste En el grupo Les voy para acá hoy Estamos a 13 Pero les mandé para acá Voy para Javiv Cojan para allá Ahí es la fiesta Los policías Dije tontón Yo voy Y una vez Después dice tontón Como le dije a la noche Me duele la cabeza No voy a poder Y se alta No digo yo Que duele la cabeza Tú por tenés el top Ah pero Eso es trabajo Doctor ¿Cómo te vas a empezar a casa? Yo no cojo esa Trabajando Yo terminé de trabajar Ya a las 3 de la mañana Y ya voy a las 10 Me desperté a coger para acá Doctor Estamos en un número Estamos bien Eso me gusta ¿Sabes lo que yo quiero? Que ustedes nunca digan Que soy yo Porque estamos Hablemos entre nosotros Vamos Porque tú solo No puedes estar Yo nunca lo voy ¿Cómo se llama El canal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este canal ¿Este? Sí Este Ahora mismo estamos En el planeta azul Eso no El canal de YouTube ¿Eh? ¿En qué canal tú eres? Y hola 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 a todos Bienvenidos a mi canal Y como es el Electromueble ¿En qué que estamos? ¿En qué que estamos? ¿En qué que estamos? ¿En el qué? En el top En el top El doctor No estamos El doctor No, pero que sí No, escúchame a mí Por favor A los Poker Radio Show Se llama a los Poker Radio Show Y los éxitos A los Poker Radio Show También son míos Porque yo estoy ahí metido Claro Es un cuerpo Es un cuerpo Pregúntale a un envidioso ¿Cómo se ve la guagua? Se le hace uno La garganta Se ve bien Cuando se habla Del doctor Natra Se habla de Tonto Se habla de Acer Se habla de Sopo Se habla de Juan David Primero que de todos nosotros Y después de nosotros Señores 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 Se habla primero de Juan David Y después de nosotros Juan David Es verdad Yo quisiera hacer un contenito Con él Él es chévere Señores Oye a mí algo Opa, dame Marina Pero habla Acer que tú no te hables Espérate que tú haces Oye a mí algo Oye a mí algo Que el doctor me dijo Que no hable tanto Sí, pero tú puedes No, que no monte pila A soporte Dame Marina Acer Cuando el doctor subió el toro Juan David primero Y después nosotros Él puso ¿Tú no lo viste? En la mención Si no importa Que no mencione Mira Es mejor que mencione Moraleya primero Y después a los otros Y no a Juan David Que Moraleya es El fundador de esta base Moraleya es El doctor de los foques Sí Que Juan David El que estaba en coche Él graba en el aire Y allá Incluso a mí me ponen atrás Espérate A mí me ponen atrás A bocear a la sierva A mí me ponen atrás A bocearle a cualquiera Que esté ahí Y no me graban A él le ponen una cámara Para atrás La pata Doctor Doctor Está cerosa Fue de Manuel a Oro No porque estamos dividiendo bando En el mismo bando Y eso no es debido Me gusta No es debido Me gusta Gracias Pero hay que dividir el bando Doctor Porque Juan David nuevo La vaina Para estar del primero Y yo le dije Sí Oye La salsa quiere acabar rápido La salsa está haciendo Un nobollo de arena El guapo Y esta bolla De ese gollo Nos vamos a emparchar Yo no he amasado nada Nos vamos a emparchar Salsa De Don Plini Con tres Don Plini Hay que llevarte por médico ¿Tú crees? Es que son demasiado gordos Yo no hago dos Trece ¿De qué son esos locatos? De este De este No me soportes No me soportes Pero agarre un micrófono Pero tú me pregunto No, no, él es cristiano A mí que el diablo Le saca una iguala A este muchacho Para estar acá Sigue atacándolo El diablo El diablo te ayuda Mucha vaina Pero yo no estaba hablando Te voy a cambiar el carro Atácalo Son ellos que le hacen hablar Y Dios que Dios Porque Dios es un tipo Buena gente Un pulmito Dígame otra vez La fiel va buena Ay Dios Y yo no fue una discoteca Una discoteca bailando salsa ¿Cuándo era? Antes de ayer Y se puso un disfraz Y que para que quiera Doctor, doctor La gente está diciendo Y el diablo atrás Si tú sabes con quién Ella andaba Con este Este estaba para el baño Cuando le tiraron Miren, más respeto Que lo que está pasando La gente No me agarren La gente está diciendo Doctor Que usted es el culpable De que la sierva Guendia Esté desacatada A ese nivel Que usted la apoyó Demasiado Y no la reprendió ¿Qué usted dice Acerca de aquella opinión? Nunca Yo nunca le he apoyado Eso a la sierva Que usted nunca Por esto le ha dicho No, que la salsa Que su vinito Nunca Nunca Lo que pasa es Que yo estoy en contra De la sana doctrina Que le hace creer al mundo Que para estar En los caminos de Dios Hay que hacerle creer A la gente Con tu un santo Ok, ok Pero usted no cree Que ella ha sobrepasado Los linderos Usted también Lo ha sobrepasado Sí, pero no así Usted Usted besó A su compañero Sí, pero no así Sí, lo mismo Doctor Está bien, ok ¿Quién es que está contento Con la sierva El diablo Bailándose los pies Ay, me va a llevar Pero de por sí De por sí Lo que nos cuesta Atención aquí Manuel Atención aquí Yo puedo predecir El futuro Lo que no ¿Puedo predecirlo? No La mujer que se va a casar Con soporte Es la sierva Wendy Llévate de mí ¿Cómo la sierva Wendy? Esa falta de respeto Barón A ti te conviene De verdad La gente está La gente está Con ese sistema Esa rubia no come carne cruda Y la sierva sí No, carne cruda Yo soy carne cruda Yo soy carne cocinada Bien sazonada En la mañana Tú sabes No, no, no Mira, mira No, no Mira la gente Están diciendo Donde hace mucho La que dividen la vaina Ni Moisés Se le veía esa Biblia No, barón No mencioné ¿Cómo tú comparas eso Con la Biblia? Tú te estás poniendo loco La gente está diciendo Donde hace mucho Que la sierva Wendy Este es el vidrio Y que va a parar Y que es casado Eso es mentira Es que la sierva Wendy Demasiada movida En ciertos puntos Hablando Hablando Claro Yo no la aguantaría Dando a ti ya No, no Ella es muy movida Ella es muy movida Ella es muy movida Pero por eso es que ella te quiere a ti Porque me movida Porque sabe que tú eres el negro Yo tengo mis rubias Yo tengo mis rubias Yo tengo mis rubias Que amo Que quiero No la adoro Porque lo único que tengo que adorar Es a Dios Pero a esa rubia Yo le solfeé De verdad que soy muy humilde Se ha soñado Que ella es la tora Le voy a comprar de todo Manción y todo Pero déjame expresarme Que estoy enamorado Estoy enamorado Yo no sé si tú estás enamorado De la tuya Pero yo estoy enamorado Pero que la sierva Wendy Se ha soñado Que ella es la tora De la película La actriz La actriz Y tú eres el que la sube Para el techo Para arriba Para allá Está loco No, no De por sí De por sí Yo voy a salir De una película Un destino maravilloso La gloria esa de Dios Que yo soy un actor De películas Y es que el cine No hay quien buscar Que está buscando En todo el mundo Ahora No Así no De su veredicto Acerca de mí De su veredicto De como actor No, es duro Es duro como actor Y eso que usted No lo ha invitado Entonces Deja a tus mojas Como el Luis Juan Barón Tú lo daña siempre Porque estamos en Aldo San El Luis Juan Es una aplicación Tú puedes vender El Luis Juan Pero enseñando Tú no No Pero dale al doctor El doctor Dile de qué Luis Juan Contenido pagado De contenido privado De contenido privado No tiene que ser porno No tiene que ser porno Tú puedes hacer contenido Por ejemplo Con tu amada Con tu amada Hablando Y vendelo Hablando Y si tengo un OnlyFan Y tú y ella hablando De la vida De la vida El doctor ha echado Die don Plin Cuatro Die don Plin Lo que pasa es que el sol Está poniendo a ver al doctor doble Está poniendo a ver al doctor doble Si tú le preguntas al doctor Si tú le preguntas al doctor Que si tú eres buen actor Tú le puedes preguntar Por el peor enemigo de él Y él nunca te va a decir nada malo No, no Él está haciendo con sinceridad Vamos a hacer una película Yo no hablo mal de nadie De nadie A mí no me da dinero Hablar mal de la gente Escuchen esto A mí me da dinero Hacer reír a la gente Y trabajar mucho Yo no hablo mal de nadie Aunque hablen mal de mí Yo Lo voy a hablar claro Al que es O pretende ser enemigo mío Yo le hago su guerra fría Guau ¿Cómo así explica eso? Peor que hablar de mí Ahora va Te voy a explicar Ajá Si usted habla mal de mí Usted y yo no nos vamos a ver nunca En un camerino En un flyer Nunca nos vamos a ver Ya ¿Entendiste? Porque yo soy muy de corazón Ahora si yo te quiero Te quiero de verdad Tú me quieres de verdad Tú me amas No, a todo el que está al lado de mí No, tú me amas No, no, no Tú me amas Yo lo amo a usted Usted lo sabe A todo el que está al lado de mí Yo tengo que quererlo obligado Y tú me amas Y cuando siento que le fallo a alguien Le pido perdón de corazón también Porque sé que No somos perfectos Y fallamos ahora Al que usted vea Que yo no mencione aquí Es porque yo le estoy Haciendo su guerra fría O sea Yo no te menciono Porque entiendo Que no vale la pena yo Prendete el canal No No No, yo no lo veo así Porque eso se vería como con ego No vale la pena yo Malgastar mi energía Y mi producción Y mi vaina En una gente Que está haciendo Pero que eso fue una cafetera No, que está haciendo algo Que está haciendo algo mal en mi contra Por eso Yo me doy el lujo aquí De hablar De Luis De Nabil De Capricornio Ya se sanó lo de Nabil De ¿Quién más? Está sano De mucha gente Que mucha gente Que le dicen Que no Porque hay una guerra No, eso es mentira Pero no había guerra Doctor hablando también Había un malentendido Por falta de comunicación Pero no guerra Y mírenme que se sepa El doctor lo dijo claro Que él no habla mal de nadie Eso no le genera dinero Es lo que habla la verdad Pero no habla mal de nadie Yo te voy a dar una luz Yo te voy a dar una luz Que yo nunca dije eso El que me conoce sabe Que si yo hubiese tenido Un problema de verdad con Nabil Yo renuncio a los fucker radio show Por Dios te lo juro Si yo hubiese tenido Un problema de verdad Yo no me siento Al lado de él En una cabina Simple Porque yo soy así Como esto es orgánico No es orgánico Esto es lo que estamos haciendo Y cuando ustedes ven Que estamos hablando de una gente Y el doctor se tapa Es el que no está mandando Y se está pagando Yo no mando a nadie Y que está pagando así Y es como para no reír No me corta la vaina Doctor 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 A sinceridad doctor Gente Como no me he comido Lo bueno del doctor Que él sabe picar Lo bueno del doctor Que él sabe picar Preparar los sazones Pero yo no lo he visto Tirando En la cocina Pero yo he visto Que él sabe picar Él sabe picar Es muy delicado A la hora de De preparar los sazones ¿Por qué de último? ¿Por qué de último? Es caliente Para que no se vuelva Como un queso Porque vamos a tirar La sardina Exacto Yo lo voy a hacer sincero Yo sé cocinar de todo Pero nunca he intentado Hacer Don Pliny Cocinar Don Pliny A usted le gustan los Don Pliny Me gustan Pero nunca lo he cocinado Déjalo Déjalo que coja su lucha Don Tom Es duro Es duro Pero déjalo que coja su Eso te lleva un pedazo Cuando se la jaja Porque esta no es redonda Eso es de tapas redondas Checa que duro salió Voy a sacar los huevos Que están buenos Doctor le está dando Como es con la puntica A ver con la puntica Con la puntica Con la puntica Cuando te la doy Cuando no te la doy Entonces dice Dice que no Que soporte Yo te lo saco No Si mismo Nunca tiren basura En los ríos Medio ambiente Nunca La que el diablo es malo Y como dicen Por ahí sucio Específicamente Este día En el vaina Se les quita Nífimo Aquí hay muchas marcas Que son por carita Que a pile locos Los huevos Para su promoción No locos No locos No le digas locos Son gente sin enganche Y ellos Como están apadrinados Con tal agencia Con tal fulano Los contratan a ellos Entonces por eso Que yo Cuando compro Estos productos Como yo veo Que fulano Es el que te promociona Fulano Que haga los cocinar O en los ríos Y te promocione Él No yo ¿Tú entiendes? Es indema Y que coja los números Es por beneficio No por demás Y que coja los números Que cogemos un melón Cuando ven a ver Vienes tú Pon una marca aquí Y la otra marca Que te interesa En ti Dice Ah no El de fulano Exacto Yo no soy de nadie Tú te cuidas Mírese Mírese No le pudimos Quitar la etiqueta Ustedes Todo el mundo Saben Que es Y el dueño De eso Es bacano ¿Pero No va a salir aquí? Pusieron Una reforma Entre ustedes ¿No va a salir aquí? ¿Tú sabes cuál es el dueño De eso nana? No No sé quién es El calvo Que era presidente ¿Cuál es tú? Sí Sigan con su reforma Ellos saben Lo que va a pasar Ya hay para el bendigo Que hablé de la reforma Y que hayan callado ¿Cuál es el bendigo? ¿Quién? Tú estás Los cobardeos Tú estás Los cobardeos Nadie hablamos Que yo Nos vemos el 28 El doctor dijo No es que yo estoy haciendo Su última recogida En verdad yo no sé Lo que es la reforma La reforma fiscal La modernización fiscal No hay una reforma policial No saben La reforma fiscal Se trata de esa Pero está bien ¿Tú sabes por qué No me he interesado? ¿Por qué? Porque si la ponen Nos jodimos Si no la ponen Nos jodimos también Mete para el lápiz El pensamiento De los pobres No del lápiz Y por la gente como ella Y que nos quieren azarar Y nos van a dar la madre ¿Cómo qué? ¿Y cómo es el lápiz? No podemos cambiar la historia Si no es que cambiar la historia Si no es que apoyar a los pobres Apoyar a los pobres Pobrita Los policías no ven Y no entran a galleta Y tú no compartes Un video Gracias al grupito ¿No te gustó eso? Defiende ¿Tú tienes tu casa propia? Yo Tú vas a pagar impuestos Tú vas a pagar impuestos Por tu casa Tú vas a pagar impuestos Dependiendo La cantidad Exacto Lo que pasa es que ahora Le bajaron el precio A las de 3 millones Ahora hay Ahora hay un nuevo rico Que nos le capamos al sistema Que nos buscamos 2 o 3 pesos Y salimos de la pobreza Sin la llora de dinero El gobierno Pasado eh Ahora este gobierno De ahora Nos quiere quitar Lo que nosotros Hemos buscado con esfuerzo Porque aquí El gobierno no me mandó Ni el cuchillo Para picar Hay un artista Y me quieren cobrar Por lo que yo gano Por hacer En este marido Hasta la gente de YouTube No, no Eso indigna Eso indigna Vamos a soltar eso Vamos a soltar eso Vamos a soltar eso Oye, oye A ver Toma ¿Por qué? Porque yo soy uno de los caturi Que esa gente Le llegan a lo que tú te buscas Esto es biodegradable Esto es biodegradable Los peces Se puede lavar en el río ¿Sí o no? Sí, sí Eso es biodegradable No, la cácara Se la comen Los peces No, la yema La yema Del hongo Eso es biodegradable Busquen en Google Los que es biodegradable Que yo no echo basura El tipo No me dio Por tú estás subiendo Vájenas Esa gente Viene eso Y pusieron la ley Oye Oye Que fue por mí La p*** No lo tiene Loco No, yo estaba allá con él Pero fue por mí Y a los fokers También subió unos videos Tiene una foto A los fokers subió unos caturi Agresivos Pesajo Dice que de ahí para allá Porque esa gente Le dio para nosotros Diablo Es que Ahí Por un lado está mal la reforma Pero por otro lado está bien Doctor Oye Por eso Oye No le dijo usted Confiar en mí Doctor Ahí está Todo Oye Nada más había uno roto A los fokers estaba bailando Cuando quitar la ley de cine Uh, uh, uh Y al otro día le quitar la ley La de YouTube Dejá lo impuesto De una vez Ya se le quitó la risa Esto casi está, ¿verdad? Sí Entonces mira Como los huevos llegaron tarde Vamos a poner los huevos ahí al vino Y después los mezclamos todos ¿Sí o no? Dale Sí, agarra el micrófono también Este Pero el huevo no es para Don Pliny Cuando yo entré con Barceló Que estaban ellos Manejando Barceló Me tenían bloqueado Real Es de lo que pasa es que yo no chimeo Así que como a los fokers Calmo un lío por todo Me tenían bloqueado a mí Cuando yo entré con Barceló Porque como yo tenía una alianza Con Barceló Pero pon el micrófono para allá ¿Saltos? Quienes manejaban la marca Esa marca, la verde Me tenían bloqueado No había foto mía Claro No que yo qué No había par No había nada Y sabe lo que hicimos Como quiera Le subimos la venta A Barceló A Terrol Y ahora estábamos con Mercacit ¿Entendiste? La distribución es a Mercacit Bendiciones ¿Usted cree que haya posibilidades Algún día yo firmar Como Nabil Y como ustedes Con ellos? No, no Yo lo doy Hasta por par de potes Romo No hay que darme la misma vaina Ven, ven, ven Grabame aquí Ven Ven, grabame aquí Espérate Ah, pues tú crees que Se lo firman todos los locos Ya Así está Un poquitito de sal Espera Un toque Mira Se ver Una gente Sí Le echa la sal Doctor Esta gente grabando La rata de Mr. Blas Lo va a grabar Lo va a filmar Eh, eh Barceló Ya, Barceló Otro poquito Ay, Dios mío Ya, ya, ya Grabando la rata El tatuaje Te va a filmar Barceló Es lo que se va a comer El baño va a ir ligado Mira, mira que bello Mira que belleza Mira donde estamos Cocinando unos domplines Mira donde estamos Cocinando unos domplines Con pica pica Y coco Y coco Soporte, cántale la canción Que dice Te cao con coco Caminando con la manada Pa comerte esa domplinada Oye, que cosa Oye, que cosa Alrededor Alrededor de tu carnet Oye Que otro tema nos falta Ponte de frente Él va a cantar Dale Sí Yo sí sé Que paso en el monte Yo sí sé Yo sí sé Que paso en el monte Ahora mira esto Mira que mal Mira que mal te sol que está Este está Cantando la canción Del Espíritu Santo Y mira la sella Que está haciendo La salsa De que Vamos a ir por dentro de mí Estoy cantando Porque yo estoy cantando Dentro de mí Y el demonio al lado Entonces Ok, ok No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Los fariseos decían a Jesús Este hombre Echa fuera a los demonios Salta Por versebú Por versebú Entonces Jesús Escuchando esto Que ellos lo hacían Por envidia Le dijo Ustedes Ustedes ya no tienen perdón Porque habla afemado En contra del Espíritu Santo Si usted hubiera hablado afemado En contra del Padre Tuviera perdón Pero en contra del Espíritu Santo No hay perdón Soporte ¿Por qué fue que usted Y Felipe dividieron? Diga la verdad Aquí No, porque Hay un punto Que tenemos que aclarar Entró el dinero No, no No el dinero Porque él De la porción que entraba De YouTube Él me daba Mi boronita Espera, espera Hay un tema Espérate De la porción que entraba De YouTube Él no te daba nada No, él me daba ¿Cuánto te daba? Diga la verdad Porque tú no puedes hablar mentira Él muchas veces Cogía mil pesos más Porque él muchas veces Editaba y eso Editaba No, no El Mercedes Ben El Mercedes Ben Que le mandaron Muchas veces Mandaron un Mercedes Para los dos Me dieron a mí Uy, no Uy Uy Por eso que te critican Él me lo hizo ahorita Con la mía No, no te lo trajes El Mercedes Para los dos No, no te lo trajes No te lo trajes Nada más le dejaron la gorra Oye Mandaron un Mercedes Para los dos Y Felipe le dio la gorra A él Con el amor y padre No, no Porque mira Eso fue a una persona De allá afuera Siéntate ahí En el piso Ahí Eso fue a una persona Eso fue a una persona De allá afuera Que Dios la tocó Para que lo bendiga Con un vehículo ¿Entiendes? Entonces él decidió Pero no a él Era a los dos Escúchame a mí Con ese blog Mi hermano Y póngase ahí Es un pleito Sanguinario Y hable de ahí Ahora Este es el viejo Guacano El caldero Y todo ¿Está bueno? El solta El solta El solta El solta El solta El solta No está tan fuerte Dale ¿Qué pasa? Que Dios Tocó a una A una anciana Ya que le cogió Mucho cariño Como hijo Y le dijo ¿Qué es lo que tú quieres? Un vehículo Vamos a comprarte un vehículo Entonces Felipe Decidió Comprar ese Mercedes Porque le gustó En fin Yo le decía a él ¿Eh? ¿Cómo una anciana? Una anciana De la iglesia Es una persona madura Yo tengo mi opinión Sobre eso Sigue hablando ¿Qué tú tienes tu opinión? Que no te metan rojo Porque Váyase de ahí Escúchame a mí No se metan rojo Escúchame a mí No, no Escúchame a mí Ellos lo amenazaron No, no, no Escúchame a mí Ellos lo amenazaron Escúchame a mí Hay una nota de voz Entonces ¿Qué pasa? No, no Entonces Dios tocó A esa mujer Le regaló un Mercedes Felipe decidió un Mercedes Yo le decía a él Felipe Eso es partita Porque eso da un golpe Durísimo Económicamente hablando Gasta muchísimo combustible ¿Cómo compré dos carros? ¡Cómprate una jipetica! ¿Me entiendes? Entonces Felipe Decidió comprar un Mercedes ¿Pero por qué no cogemos dos carros? Sonata De cualquiera Para que te diera uno a ti Uno a él ¿Eh? 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 ¿Ya está? ¿Ya está cocinado? Sí, sí Porque está bajo Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Que no te lleve Que él coge más Más vainas cuando le meten los otros No, pues yo partí un gordo Ah, ellos se cocen más cuando tú lo echas con el sazón y la vaina Por eso Claro, ¿qué va a hacer? Mira el micrófono Lo que hay que hacer, mira Esto es un abusador No, no, no Esto es un abusador De que va a agarrar El caldero con una funda Y que va a pillar el caldero con una funda Abusador Mira, mira, mira Mira eso ¡Vájalo, ahí, válo! ¡Vájalo, ahí, válo! Cuidado con mi domplines ¡Ay, si se cae esa domplines! Mira, con las dos manos Ya, lo agarró, ve que pego Se ve el área de atrás, a verla Moraga, dame un chave Y no vamos a sacar el agua Ya los expertos en domplines estamos haciendo el trabajo Moraga, ¿estamos nuevos? Vamos a ver Sí, los huevos La mía aprobó uno Los huevos me los dejamos allí para picarlo O los picos no los tres ¡El diablo! ¡El diablo, por favor! Si yo le iba a el diablo y fue a mí que me quiera Yo quiero respetar al diablo ¡Señores, directamente del corazón de los primos! ¡Ven, menso, por favor! ¡El diablo! ¡Dame un lado para que se vea el área verde! ¡No! ¡Ahí, ahí se ve, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Sí, además está trabajando el fuego ahí para que se vea! ¡Ese señor se llama el señor de los elementos, de los cuatro elementos! ¿Y se los traen estos? ¡Vale! ¡Trae el agua, la corriente, el agua, la luz! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Hace el mandado de huevo ag supports! ¡Pero quién fue quien hizo ese... esos... esos... esos pinguin mismos... ...el proceso de 민ja ¡ No, el corazón te vas a soplir, ya pongan los corazónes. No, es que iba a llover ahorita. ¿La tengo por si acaso, eh? No, el porno da a la asistente de él, que no se la ponía. El asistente estaba con ella tapando. ¿Quién fue quien inventó los motores viendo la Alta Gracia? Ya está preso, hombre. Coño, pero viene la Alta Gracia, hombre. ¿Qué fue Tarda? ¿Quién fue quien inventó los motores viendo la Alta Gracia? Esto es lo que más se alegran a esta gente viendo la Alta Gracia. Fue los chinos, salsa, fue los chinos que inventaron los motores. Sí, por la bomba de que tiraron, para venganse. Increíble, hermano. Señores, el proceso de sacado Dom Plín dura hora y media. Porque es un proceso de varios Dom Plín. Sí, y los huevos van ligados. Primera vez que se ven, huevos se han colchado. Dom Plín, y ahora vienen las sardinas. El padre Villini que esté abierto cuando lleguemos. El filete de los Dom Plín también. Dale para adentro. ¿Y el otro comió Dom Plín? Dale para allá. Señores, ahora vamos para el toque final. Donde se va a preparar el guiso. Eso lleva cebolla, vinagre, cilantro. Aquí hay de todo hasta ajo. Aceite, el experto en sazón. Tontón ochenta. Tontón ochenta. El más querido. Y hace lo que les gusta. A todos les gusta como que lo alarguen así. Lo lleven a una nube. No, hace la vaina buena. Ahora tiene un programa que es el que más le mientan la madre. Es el buenísimo. Yo nunca he hecho esto. A ver, a ver, a ver. Él le gusta. Él le gusta. ¿Qué fue lo que le echó ahí viendo esos negros? Eso lo hicieron por ahí. ¿Qué fue lo que echaste, Dios? No, eso es un sazón licuado. Un sazón licuado. Un sazón licuado, huevo. Ahí está. Por fin. Primera vez que no majó el ajo en un pote. Este ajo vino majado, qué bueno. Esto parece una mezcla. No, ahora sí. 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 Es un trompo de eso de mecánica. Es el sazón parece una mezcla. Tú a ver eso cuando comienzas a ligar. Rang, 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 rang. Y después lo bajas otra vez, ¿no? Y después lo bajas otra vez. Y después lo bajas otra vez. Señores, faltan más condimentos. Después viene la leche de coco. Echále la sopita. Después le echamos la leche de coco. Nada más fueron cuatro sopitas, doctor. Está bien. Porque ahí sazón líquido, mío. Pero es que es lo que quieres, tontón. Cuatro horas más buscando una sopita. Agua, agua. Agua allí. Falta muchísimo. Pero este agua, agua, agua. El agua. Ahí. Ahora, ¿dónde está la sardina? Más agua. No, ya ahí está bien. Porque la pacofí tiene... Les digo, la salida tienen... Échala. Eso. Entonces ahora ahí mismo echan la leche de coco. Ahí mismo. Para que hierva todo junto. Ahí mismo, ¿sabes? Sí, ahí mismo. ¿Se cayó en el hilo? Sí, sí. Sí. No, porque el humo o la brisa coge. Y se vida siempre para... ¿Ella se desbarata sola? Sí. Es bueno que le faltan esos piquitos. Es bueno que le faltan esos piquitos. Pero lo que no, es que... Eso es matemática. Oye, hace. Cojan cada uno a un lado del monte. Cuando cojamos para el monte. Sí. Tú verás que no. Vamos a apostar que va a estar buenísimo. Sí, va a quedar bueno. No le pongas más. No le pongas más. Tú verás que va a quedar bueno. Eso es matemática. Esto no es feo aquí, oye. La matemática no falla. Vamos a apostar que va a quedar bueno. Y lo que se quema es matemática. Vamos a darle el dinero, doctor. Tú estás siguiendo mucho, Kirita Casablanca. Sí. Es que esto es matemática. ¿Cómo tú me vas a decir que cuatro por la feba queda bueno? Como tres sopitas, así a falta. Vamos a esperar que hierva ahora un rato. Hay que esperar que hierva un rato ahora. Sí, porque no es río. Sí, exacto. Doctor, pásale por los rillos, mire. Porque la salsa está pegada ahí. Tú estás pegado en todos lados. Sí. Pero la sal, la saldina le va de un poco también. Oye, espera que hierva. Esa leche de coco, tú ves. Si nos lo comemos así, va a faltar monte para coger. No, 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 no hemos hecho un solo cocinar. Que quede mal. Que no la gusta. No, 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 no. Hoy te va a quedar bien, doctor. Te va a quedar agarrando la salsa. Que el doctor no sabe cocinar. Vamos a darle dos mil. Le falta. No, para que lo guarde. Mira, él puede hacer que esté bien. Y cuando le eches la vaina, se pone desabrío. No. No, porque no tiene mucha agua. Eso va a quedar del kilo. Eso no tiene agua. No. 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 Pues prácticamente mucho másecos a. No. Y ya entonces está es que el vino va a estarjęes en vampiro. They le quedo. No puedes ver si quieres comprar esto, esto, esto y esto. ¿Y ya? Es verdad. Yo primero con alopsaporque, ¿lo vieron? Ah, pero yo también estoy loco. hay que hacer lo que el lio o el no va a estar tranquilo porque esta loco yo no estoy loco si a los focos dijo que ese de blanco puede ser usado es blanco pero tu esta igual que el loco de foco ven mi hijo tonto me eche los toplines ya que eso esta que eche los toplines ya que eso esta es que yo tengo el micrófono en la mano esto esta frio mira el doctor todo el cucharon si lo puedes echar todo mira si te cae arriba se quita o te salpica ahi no se salpica ahi no el final el mejor ahora fue que le hacen todo pasame el cucharon pero fue yo que lo aviso metele mas palo para que este mas rapido pero dejen me pruebo si aticenlo aticenlo aticen la candela pero eso son 5 minutos ya ya 5 minutos estamos comiendo eh cuando estas haciendo plo 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 desde que diga plo plo dovisi y así que va a ver este es el cucharon raja si tu aguacate dame, dame, dame involucrame también mira como el me da el cucharon Dios mío, pero qué locura. Esta domplinada está quedando en otro nivel. Dios mío, pero qué sé yo. Muévelo de abajo, venado, y cállate. Espérate, deja tu relajo, barón. Toco viejo. Ya ustedes saben, mi gente. Esto va, está buenísimo, esta domplinada. ¿Quiénes participaron ahí? ¿Quiénes participaron en la domplinada? No, no, no mienta más de uno. Mienta uno solo. ¿Cómo así? Yo me hago un escándalo aquí. Aquí, mi gente, lo fuerte que ustedes están detrás de cámara. Ahí se trabajó en equipo. No podrá. Ahí se trabajó en equipo, ¿eh? Lo que es saborear. No puede llevarse el mérito un solo. La domplinada. Pero yo les voy a dar el veredicto después que yo apruebe. La gloria sea de Dios. Mi gente, así que comparte, denle like, suscríbase al canal. Amén. Para así cada día más crecer como familia que somos. Candela Chispa Fuego Llama. Cogiendo humo para que ustedes se rían y gocen en nuestro canal. Ya lo saben. Qué locura. De YouTube. Me llevo un pedazo de domplin para yo aprobarlo. Hablamos ahora. Nos vemos en breve. Ya está haciendo plom, plom, plom. Cinco minutos, dos minutos más. Los platos están listos. Las cucharas están ahí. Todo está listo. Menos la salsa. No se ve bonito. No, muy se ve bonito. El toque final. El toque final. Aguante la bronca, comadre. Y ese aguacate no lo comprado. Y ese aguacate no lo comprado. Nosotros lo compramos por el que lo trajo, no lo coge. Ese aguacate hasta sangre tiene. Eso vino de robo. Seguro. Ay. Mira todo ese truco. Yo no lo sabía para quitar la semilla. Guau, pues en la pie fuerte, vale, oíste. Esto solta. Pero a las nueve de la mañana. A las nueve, dos, diez minutos. A las nueve de la mañana. Un plato plástico, ¿a dónde están? Ahí están. Ahí está morado. Mora, bújate un plato plástico ahí. No le pongo el tolay para que ponga el aguacate ahí en un plato plástico. Por ahí está el lápiz, que lo que está loco haciendo es que vitamina C. Yo creo que la gente dice que tú está loco, está de los huevos. Y hay vitamina que más. Eso no es nada. ¿Tú crees? Claro, queda mejor. La yema del huevo le da un sabor buenísimo. No, no, mi hijo, el tuyo, échale tres huevos el tuyo. ¿Tú has comido huevo guisado? Ya la mayoría gana, ya la mayoría gana. El huevo guisado. Buenísimo, ¿y eso es lo mismo? Sí, sí. Se llama huevo revuerto. Guisado, guisado. Tírale los aguacates, los huevos y todo. ¿Tiene valor? Doctor, me dice, píjalo en el plato, el aguacate. ¿Sí? En el plato. No, no, no. Aguacate va a andar a piedra. Dice el doctor, es a soporte que parece el lápiz. Los huevos guisados, déjame un sabor de diablo. Es que es porque el doctor y a los foques van ahí. ¿En qué? Sí, son heavy. Si dijeron que eso es blanco, eso es blanco, mire. Yo le he dicho. No, no, pero el doctor es más razonable. Yo le he dicho. A mí. Raciona más razonable. A los muchachos que siempre andan conmigo, mi mejor amigo, vaina. Si yo le digo a ustedes, señores, doblen a la izquierda, señores. ¿Doblen a la izquierda? Doblen a la izquierda. No es por obligación, es que ya yo calculé hace rato. Ya tú estás, o sea, te tiraste tu cálculo. ¿Qué hay para la izquierda? Estuviste y se hace siete. Porque para la derecha va a haber bobo. Entonces, ¿cómo se llama eso, doctor? ¿Qué usted dice? Razonamiento. Antes de. Entonces, los de los foques, ¿cómo se llama? Locura. Entonces, si alguien se doblen para la izquierda, no hay que doblar. Si usted dice, hay que doblar. Porque yo calculo las cosas. ¿Ves? Yo no obligo a nadie a hacer cosas que por gusto. Ah, pues los foques no calculan. Por conveniencia. Tú lo que me estás buscando un maldito problema, muchachos. Me están diciendo, doblen por aquí, pero entonces el otro no sabe nada. A los foques cuando dobla las cejas así, ministro. Vi que ya él se ve encerrado y no va a salir. Hay un parido, señores. Vamos a hacer un pari en vano. Estos huevos llegaron tarde. Y nosotros se los vamos a echar. Den su opinión. Den su opinión. Si es lícito, échale huevos a la domplinada. Huevos hervíos. No es que hemos hecho huevos con domplines. Es que los huevos están sobrando y no los vamos a desperdiciar. Pero tú sabes que los huevos son peligrosos. ¿De qué? Ponen a uno. Hermano, va a quedar buenísimo ahora. Va a quedar buenísimo ahora. Huevo hervíos. No, eso se ve nítido. Hecho por mí, por la locura. Hecho por la locura. Coño, no, no, no me gustan, pero es apetitoso. Se ve nítido. Esa es que esa masa está nítida. Fui yo que la amas. ¿Qué te digo? El mejor, el duro el varón, el duro el varón. El duro el varón. ¿Eso es bueno probar? Llores, fue... Escuchen, mami. Escuchen, mami. Fue consensuado por el grupo completo. Todos aceptaron echarle los huevos para que no vengan ni que uno no es el duro. ¡Ay, los huevos! ¡Dáñalo a domplines! ¡Dáñalo a domplines! Si usted no sabe lo que huevo quiza, haganle a su casa para que usted vea lo buenos que son. Yo hice un contenido que allí lo vean. Eso es... Eso sí, que tontón se va a tirar pego a dos manos, ¿vale? ¿Le puede ya hacer un servicio? Sí, ve entre los platos. Dos minutos para que los huevos cojan un chín de... del sazón. ¡Domplinada! Ya va uno. ¡Domplinada con huevada! A esto se le llama domplinada huevada. ¡Dame el cuchillo! ¡El cuchillo! ¡Domplinada, apruebalo! ¡Aprueba, vamos a probarlo! Los ricos te dan unos ñoquis. Que es lo mismo que los plin, con un trozo de vaina rara. Y a los ricos a los que se les aplaude. Sí, a los ricos se les aplaude. Cuatro mil y pico. Pablo, le metió los dedos. Soporte y yo, vamos a probar esta. Le metió los dedos ya. Le metió los dedos. ¿Tú viste? Así no se prueba. Ya, así no se prueba. Le metió los dedos. Tienes que lavar el cucharón incluso. Viste. Ahora tienes que lavar. ¿Qué se mete los dedos? Le metiste tu dedos de mercado. Lábalo, lábalo, lábalo. Esos dedos no son de mercado, de allá. Me metió los dedos de mercado. Guau, vale. Toma, pétalo ahí. Esa si yo tenemos una medelita. Toma, toma, toma. Ya son de plin de capilla, los van a quemar. Mire porque estoy yo. Yo comido a este paguete con un gucate. Los dos plin no son dominicanos. ¿Y de dónde somos? De cualquier país. En otro país hay ñoquis. ¿Tú no sabías eso, verdad? No. Aquí hay don Plin. Yo creo que yo soy el que más sufre. Lo bueno del doctor, que él es un hombre. Vaina con el doctor, que yo nunca pensé. Toma, que tú has comido. Vaina con el doctor, que yo nunca pensé. ¿Y el aguacate no le echa sal? Yo no voy a vivir. Claro que se le echa sal, se le echa sal. Oye, qué animal este tipo. Que al aguacate no se le echa sal. Se le echa sal, se le echa sal. No, 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 no. Pero ¿y de qué campo tú eres, mi príncipe? Oye, qué animal. Hay gente que no le gusta con sal. Es que la sal cabe con todo. Hay gente que no le gusta la sal, por el daño que hace la sal. En exceso, en exceso. ¿Quién dijo que hace daño la sal? En exceso, da piedra. Oye, este dice que en exceso. Oye, este dice que en exceso. ¿Y tú sasales en exceso? No, no, yo no le digo en exceso. Ah. Señores, llegó la hora buena. Gracias a todos por estar en el canal del Dr. Natra. Vengan a ver ahora. La palabra que yo quiero oír. Eso sí, que el mío está roca. Con esa piedra fue que le dieron a Caín, ¿vale? Digo a Abel, oye, que a Caín. Mueble, mueble, que está. Prétame el baile. Señoras y señores. Aproximadamente dos horas después. Gracias a Dios están listos los domplines. Mira con qué los vamos a acompañar. Y mira el view que tenemos atrás. Mira ese fondo. Domplines. Con Paco Fish. En, ¿cómo se llama los? ¿Cómo se llama esto? Muchas Aguas San Cristóbal. Domplineo para los muchachos. ¿Con qué ese domplín? Con Pica Pica. Ande, Diamond G. Está bien. Humor negro. Está buena, tonto, está buena. Humor negro. Está buena, tonto, está buena. Humor negro. Ey, mi plata. Mira, está ahí. Es un toño ya. Pues me va a quemar. Y esto va a ir en el medio. Ay, espérate. Ay, humor negro. Tráeme un plato a mí, tráeme un plato a mí. Doctor, le he echado un plin, que estoy echando demasiada salsa. Y aquí no somos locos, doctor. Aquí no somos locos. Aquí no somos bailarines. El plato mío, el plato mío. Sí, sí, está bien. Como soy yo que estoy sirviendo, me voy con maldad. Y pongo toda la sardina que está por ahí entera, ahorita. Ahí. Sí, hago un chino de huevo. Morado, oí que lo que dice morado. No, por ahí no, porque a tu plato. Es de Texas, gracias. La Goma, gracias. También nuestra gente de... Oquitel. Oquitel. Mundo Cargo. Mundo Cargo, RDPM, Electromuebles, Gold, Rentacar. Rentacar. Elote, Dom. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Aguacate, mérate. Dándole las gracias a todas las empresas que nos apoyan para hacer este tipo de contenido. Yo no soy muy de romplines, pero debo disfrutar a este momento con estos romplines con aguacate en este río porque hay una reforma fiscal que a partir de enero sentarme aquí en este río va a tener que pagar impuestos. Me acabo de quemar la lengua. Me acabo de quemar la lengua. Está bueno. Si ustedes escuchan muchos motores es porque a esta hora que está bajando el sol, que ya la gente cercana, cogen su motor para acá, bañarse en su río, a disfrutar de la naturaleza. Yo les invito a todos a que disfruten de la naturaleza, de la vida. Porque esto es vida de verdad. Pero nada, gracias a todos de corazón por estar aquí. Muchas bendiciones, denle like si les gusta este tipo de contenido. Gracias por mantenernos en el cariño del pueblo. Gracias por el amor siempre, cada vez que los veo por ahí que ustedes me saludan, me dan abrazos, me mandan cartas de todo. Gracias de corazón, ustedes son los mejores. Muchas bendiciones y a seguir aquí, disfruten el paisaje. A partir de este momento vamos a reposar. Manuel, tú que eres de campo. Es malo de que metes al agua, después que uno come. Depende, si tú te vas a meter profundo. No, profundo no, sentado no es. No, sentado no, sentado no. No, nunca nada, nunca nada. Mi gente, gracias al señor. Siéntate, siéntate, siéntate. Soporte, vamos con un chín de agua. ¡Vamos con un chín de agua! 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 ¡Ahí, ahí se ahogó! ¡Tonto, tonto! Soporte, yo te regalo una, ven yo te regalo una. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, ven! ¡Soporte! ¡Date el radio! ¡Mira el policía allá! ¡Date el radio no podemos cortar! Ya lo tiene metido en la cabeza. ¡Se menea a la derecha! ¿Está un franco? ¡Puedes! ¡Puedes! ¡El micrófono está arriba de la mesa! ¡Esta es el diablo! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó? ¡Se le puso la tableta! No, porque es malicioso. ¿Dónde puso el hospital? Se fue el hospital también. ¡Oh, hospital! ¡Oh, wow, hospital! La verdadera maceta. Estamos en un río, mi gente. La gloria se le dio. Entonces se puede tirar en el río. ¡No se jodan! ¿Cómo que no los tiras? ¡Mira! 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 ¡Yo lo quité! ¡Pues yo te diga! ¡Se lo trajo ni los bolinos! ¡Grábalo, grábalo! ¡Gracias! ¡No, no! ¿No es que se ha robado uno ahí? Sí, uno, pero se puede medirlo. ¡Qué pasa, paja! ¡Mira con un miedo! ¡Qué profesado! ¡Ah, entonces yo no sé! ¡¿Y sabe cuándo el vuelve? ¡Va a salir para allá ahora! ¡Dios santo! ¡Loco! Esos tigres se criaron aquí, hermano. La vida entera. ¿Tú estás loco? ¡No, no! ¡No, el guardia lo conoce! ¡No es fulano! ¡Mira lo hondo que se sacó el tigre de Shankleti! ¡Ese tigre ha sacado tres coroneles de ahí que estaban ahogando! ¡Sí! ¡Del ejército, de la marina! ¡Mayor general de la marina de guerra! ¡Está ahogando ahí! ¡Sí! ¡Y lo sacó! ¡Y lo sacó el que sacó la tigre de Shankleti! ¡Yo no quiero saber quién le va a dar soporte a él por eso! ¡No, al final de la jornada! ¡Un millón de gracias! ¡Un millón de gracias! ¡Jajaja! ¡Un millón de gracias! ¡Oye! ¡Oye esto! ¡¿Dónde está? ¡Oye esto! ¡Yo voy a orar por él! ¡Y el tipo se volaba así! ¡Mirá! ¡Y que un millón de gracias! ¡Gracias en 500! ¡Que el Señor te lo bendiga! ¡Eh! ¡Maestro gracias! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Que Dios lo bendiga! ¿Eh? ¡Señor! 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 ¡Esto es serio! ¡Esto es serio! ¡Un viaje para Colombia! ¿Quiere ir en Navidad? ¡Anima a Perú! ¡O... ¡No! Perú no! ¡Porque yo no conozco Perú! ¡Yo conozco más que Colombia! ¡A ti te gusta Colombia! ¡A ti te gusta Colombia! ¡Te conocemos ya! ¡No! ¡Si tú piensas yo no nada en Colombia! ¡Un viaje para Colombia! ¡Del equipo entero! ¡Y pueden invitar a su pareja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pareja! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¿Cómo me llamas? ¡La vaina de Jeymar! ¡Caster Tools! ¡Caster Tools! ¡Caster Tools! ¡Gracias a Castel Tools! ¡Y ya tenemos los tujuelos y todo! ¡No! ¡Escuchame! Cada vez que yo he ido a Colombia Las dos veces que he ido Es el que me lleva Entonces él me dijo a mí Cuando tú quieras ir para allá Dile a los muchachos Yo lo mando Con hotel y todo ¡Caster Tools! La agencia que yo he conocido Más responsable y sólida ¡Caster Tools! A Colombia ¡Oye! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! Un regalo al mejor empleado Si se le da un regalo es un regalo ¿Tú quieres saber que Manuel es el mejor empleado? No, me lo gané yo ¡Ema mírame! Yo estoy harto de ir a Colombia No, no, porque hay una diferencia Espérate, espérate 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 Hay varias opciones Él dañó su canal Él quiere dañar a los otros Espérame Yo estoy harto de ir a Colombia Yo quiero que le den un regalo El mejor empleado que es Manuel Ya Pero cállate Una cosa es el que está detrás Y otra cosa es de los equipos Ah, que son dos mejores empleados Tienen que ser dos No uno Pues los tres El doble sueldo ¿Verdad? El mío Para todo el mundo O cuatro Una fiesta de empleados Sabrosa No, no Pero como sabrosa Explica eso Con piles romo Y voy al diablo Y yo voy a hacer una fiesta de empleados Nos vamos a ir para una villa Un fin de semana entero Con topado Eh Eh Acompañado a todo el mundo Buffet Eh Vamos a buscar una fiesta por ahí ¿Quién está ahí? Abulinta Allí vamos Que hay dos muebles con todos pagos ¿Entendiste? Sí, ahora puedo hablar Ajá Mírame Todo eso es pasajero El regalo que tú le hagas A una persona que lo necesite Del grupo Que se ha trabajado bien Le va a durar más Que tres días en Colombia Más que una fiesta Y más que todo eso ¿Cuál es el regalo que tú me vas a dar? Espérate, no, no, no No está bien lo que yo digo Mi opinión Mi opinión está buena Mi opinión está buena Si tú no me la baila ¿Quién duró más tiempo con el Chapoleo? Ven, ven, ven Siéntate ahí No lo puedes Se está ahí para decirte Se va a pelear de verdad Nosotros estamos como los discípulos Te digo como estaban los discípulos Doctor, te digo como estaban los discípulos Dí que no, yo tengo más poder que tú Que yo soy el mejor Con el Chapoleo yo solo Con el Chapoleo al hombro Y el doctor me metí a la mano ¡Doctor! ¡Tú negro! ¡Tú negrito! ¡Eh! Mi alma de la misma Claro ¿Y hace el que quiere un colombista? Un colombista empuñado Con la gema Empuñado El loco está desesperado El loco ¿Y usted en Bogotá? ¡Pasarciado! ¡Pasarciado! Un Ajipeta Un Ajipeta Cerebé ¡Una Ajipeta Cerebé! ¡Eres el primero nos vamos! ¡Dos mil veinticuatro! ¡Una Serebé! ¡Este se va ahí como! ¿Este no quiere que así? ¡Eee! ¡Una Serebé! ¡Una Serebé 2024! ¡Tú estás loco! ¡Es un regalito para el doctor! Yo lo que quiero saber Es que me dijeron a mí que en Colombia Con cien dólares Y si el presidente se descuida Aún le data Eso es verdad Te amanecí a tres o dos Te hablaron mentiras ¿Quién le habló mentiras? Me dijeron a mí Yo fui a Colombia con mil quinientos dólares Y tuve que pedirle dinero a Carlos Y a Vaina Todo el mundo Porque tú tienes un estilo de vida Que no es el mismo de la Sánchez Yo lo vio Yo me voy a tirar a paletar los mutantes A las mujeres que le faltan dientes Que no se lo vean ¿Tanto es ya? Esto es un ciego ¿Tienes que yo puedo volver? Claro Tú estás a ver en el millón Allá metido Atención país Aquellos perseguidores Aquellos que de una vez Me van a acriminar Y si Soporte estaba en un coro de impío Que los otros Que aquí Que allí se estaba hablando un sinnúmero de cosas Mi gente Aquí nosotros estamos Si la sierra estuviera aquí Bajo un orden Yo no estoy bebiendo ron Bacelor Ni nada por el estilo Un palo Lo imagino porque ya le gusta Por lo que vamos a hacer No porque Oye lo que hay Eso está tardurado Eso es decisión de Decisión de Decisión de Nuestro público que está ahí Los seguidores que vean nuestro contenido En el En los comentarios abajo Digan ¿Cuál ustedes creen que debería ser? ¿Qué debería yo hacer con el equipo? Ahora para fin de año La gente mía no activarla Ahora tú imaginas Escriban abajo Escriban abajo Y pongan la salsa Se lo merece Tú te imaginas Nosotros en Colombia Nosotros en Colombia Y que tú en Colombia venga Jason Y te mande Llegó el doble sueldo ¿Cuántos millones? Eso no voy a sentir Porque ahí está poniendo Una de las tres Morado Mírame Los demagogos No digas así Que el doctor va a quedar feo ahí Lo que tú estás diciendo Tú sabes que él lo va a dar El doble sueldo Oye Te está lavando el cerebro Te está lavando el cerebro Te está lavando el cerebro El doctor siempre va a dar triple sueldo Oye Voy a pensar como el público Los demagogos Van a querer su doble sueldo Digo lo que demagogos Ahora Se queda lo que es el hambre ¿Cuándo cobraron ustedes? El 13 Ay Yo me asusté Yo voy a pagar ahora mismo Cuando yo vi eso ya Cállate Dejalo que hable el maldito salsa La otra nave y el duerto No está por año Que no Eso que hago Era domingo Dale Sí Y estábamos a 13 Que coño Es domingo Hoy estamos a 17 Los tigres Tienen que estar Tú sabes No y Dios te tocó ¿Verdad? Si no cuando Dios me dice Yo lo hago Digo Jason Tenga Tú no necesitabas Chacho yo lo necesitaba Tenía la cartera Cuando yo vi ese bouch Yo le dije a Pilar Le cancelaban Y tú porque no estén en el grupo Cuando el doctor pagó La salsa estaba a ti Antes de pagar Y de que hablando Y quedaba un paja vivo Y yo dije Yo te amanecí Yo no perdí con la cara Pero ya tiene el cuello Oigan, oigan, oigan Yo llegué ahorita Para ellos es un éxito Cobrar un 13 Pero ellos no saben Que ahora No son 15 días Para cobrar Son 17 Los dos días que faltaron, bien incompletos. Los dos días que faltaron, ahora sobran. Los dos días que faltaron, ahora sobran. Esto es lo último para no hablar más, que estoy hablando demasiado. Mírame, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con la sielva Wendy. Ocho con el que habla como el mayor, ¿cómo se llama eso? Julio, Julio, Julio. ¿Cuál es, Tomás? Cuéntame, que no se me olvide, no digas qué demagogia. El camarógrafo. No digo de los talentos también. Ya, ya, ya no, ya. Ya, 10 empleados, vamos a poner. Juan David. Juan David. Mírame. Creo yo, no sé, yo no sé ustedes hacer, yo, Juan David, no necesitamos doble sueldo. Manuel necesita un carro. No, no, tú eres que no lo necesitas. Que no me da ningún doble sueldo. Manuel es un carro, ya. Yo y Manuel necesitamos una experta. Ya, con el doble sueldo de todo el mundo, un sonata para Emanuel. Está bien. Emanuel, yo no quiero saber detrás. Chequea esto. 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 Y Moraleya, que es el primero en la fila aquí. Y no tiene cara. Estamos de doble sueldo. Moraleya, ya estás reí. El único que tiene una cadena del Dr. Natra aquí es él. Ya tengo 20 años aquí. Ah, pues deja que el otro. Es que tiene que ser aprendido. No, 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 no. Es que el bueno no se está tratando del más viejo, sino el que esté más trabajando. La lealtad suprema. La lealtad. La lealtad. Son traicioneros. Ya, piéntate ahí. Él es familiar de él. Veaste esa lealtad del diablo. Tiene que salir a los obligados. No es eso. Para tu hermano como quiera. Para tu hermano es traicionero a su propia sangre. Son palomos. Son palomos. Hola, yo voy contigo, Morao. Morao. Yo no te abandono, Morao. Mira. Cuando tú no llegas para Nueva York, tienes que llamarme. Vamos a grabar. Lo único que grabas es el soy yo y la salsa. Ah, yo no quiero más. No, tú no grabas. Dile tú mismo. Uso colega. Uso colega. Si te llaman el Dr. 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 Si el Dr. lo llaman, ¿verdad? Si el Dr. lo llaman, ¿verdad? Bueno. Dos contenidos. Pues nada, señores. No tienes nadie a quien saludar. Mandar saludos a gente suya. Sí, sí, sí. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Sí, mi amor. César Guerrero Alcuispal. Recuerda que no nos puso la bailita de la César. César, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Espera. Que te pueden dar tres tiros con este celular. No te pasa un tiro. Y te mentó por mí. Lo mejor es el celular. No, no, no. Espera. Espera. Vamos a ver si es verdad que Oquitel es bueno. No, no, no. Tienes que agarrarlo con la corriente. Atención a Oquitel. Atención a Oquitel. Atención a Oquitel. Acuérdate, atraviesate allá. Así que se hace una promo, mire. Oquitel. Se va ahí. Con suerte. Ay, lo perdí. No, no, no. Las promos se hacen así, mira. Oquitel, mira. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué fue, tonto! Es una sola prueba. Ay, el teléfono. En el video de así. ¿Cómo hacía? ¿Así no está? En el video de ahí. Doctor. En el video de la promoción. En el video de la promoción. En el video de la promoción. Yo sentí esa piel. ¡Ey! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero así como es el doctor. Doctor, aquí tengo información. Mira, 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 mira. Lo deja aquí abajo. Mira, va ahí, Oquitel. Mira. ¿No lo sueste? Ah, tú relajame, vay. No, no, que se lo llame. Sí, yo mentiré. Mira, mira ahí va. Ah, jajaja. Tú no viste la promoción de Oquitel. Que lo pisen en una goma de un camión. ¿Tú no lo viste? Y no es el hombre, tiene el poder de la piedra. ¡No, mentira, mentira! ¡Ahí está la cámara! Señores, esa cámara es la mía. Él me va a tirar una foto a la boca. Uno de los mejores jefes que nosotros tenemos. ¿Tú nunca has visto un jefe con los empleados aquí en Chercha? ¡Tú no le he detrás, con mi hijo! Ese es el de nosotros. Humilde, tranquilo. ¡Se me jocó! No el ambiente, que Soledad te está haciendo señas. Sigue así. ¡72, rapá! Es que es el mejor. ¡André, él me hizo así una vez que estamos ahí porque yo te dije, por tu plazo. El tío está votando por el doble de él. Y le vio. El tío está votando por el doble de él. ¿Me dice de qué? ¿Se ve, verdad? Sí. Sí, míralo a él. Todos votamos por un doble de suerte. ¿Bug el tuyo? ¿Eh? ¿Bug el blog? ¿Cómo que busca el blog? No, tú estás loco, ¿eh? Pero tú viste que es fuerte, eso le dio, mira, está la piedra, está un poco rota. ¡El blog! ¡Este blog está nuevo! ¿Qué me da a otro? ¿Qué me da a otro? No, no, es que no, ya, yo quiero, esto me ha faltado demasiado. Uno para jefes. Ya, lo voy a extrañar. Claro, tú dale porque te rompo mi celular, claro, y tú me rompes mi celular. No se rompe. ¿Cómo que no? Es que tú le vas a dar demasiado duro, esto es para caída. Para caída. Para caída. Para caída determinada, leve. Pero le pasan un camión por arriba y no se rompió el celular. No, no es lo mismo, pasar un camión que tú dale con una piedra diferente. Pero te da con un martillo de la vaina, por tu mano. Pero hijo del diablo, es diferente. Oye, esos son probados. Eso lo preparan los pantos, ese no, los poños es pantos de granado. No, no, no. Él lo demuestra que lo ponen. Ah, que yo mando a uno a la fábrica. Prepara uno con un vacío. Señores, señores, ya, ahora sí, tenemos que irnos porque ya terminamos. No se olviden de darle me gusta a este contenido si les gusta. Compartan y den like. ¿Cómo que si les gusta? Claro. Compartan, ¿no? No, hay gente que le gusta y no le dan me gusta. ¿Es verdad? Ah, doctor, déjeme decir lo último. Dale. Como el que está aquí, si hay un viaje, se puede llevar a una gente, a su pareja, lo que sea. ¿No es verdad, doctor? Ajá. A los que son de mi grupo, como mi mujer no puede ir, porque está preñada. El que comente en los comentarios, tontón el mejor, voy a elegir uno para que se vaya conmigo para Colombia. O sea, yo nos vemos. ¿Cuál es la que la corriente me lleve? Oye, en diciembre, me voy a ganar un viaje. Me voy a ganar un viaje y me voy a regalar. Vamos a abrir la presa, vamos a abrir la presa. Vamos a abrir la presa. Voy, 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 voy. La presa, la presa. La presa. ¡No, a tu reloj! ¡Córate, doctor! ¡Corre, tu tío! ¡Mira! ¡Corre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cátera, te ganan algo, la ganan algo! ¡Voy qué! ¡Corre, te caqué! Una hora, una hora. ¿Qué es lo que es? La presa. ¡Cállate ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!